Así es, hemos tramitado y hemos sido, la verdad, acogidos con una respuesta favorable que da lugar a esta escritura que hemos firmado hoy junto al escribano mayor de gobierno de la provincia y a quien efectúa la donación, que es el Instituto de la Vivienda de Entre Ríos, con su titular, el arquitecto Marelli. Estoy contentos porque la donación tiene que ver con una fuerte voluntad de ordenar y de llevar más dignidad a barrios que lo necesitan. Y el Estado es el que debe intervenir y ser el gran diseñador y ordenador junto con los vecinos. Venimos reuniéndonos con los vecinos desde el año pasado, repasando y revisando en un espacio, y me refiero a la zona de Lomas, 1, 2, Hijos de María, Jaureche, Municipal, que tienen necesidades concretas y que realmente el Estado Municipal está decidido a avanzar y que este previo que recibimos en donación efectivamente posibilita eso. Bueno, del mismo modo Barrio Consejo, pero en particular en Barrio Lomas, la verdad que contenta y agradecida. Oscar, como representante del IAPB, se trata de 4 lotes de una importancia de terreno bastante grande. Es un trabajo también que se viene realizando hace mucho tiempo y que necesitaba una solución legal, ¿no? Bueno, la realidad es que con Blanca nos reunimos hace 3, 4 meses. Nos transmitió la importancia, la necesidad de regularizar ese lugar, de poder ella realizar sobre un terreno propio de la Municipalidad un trabajo social importante que es el que van a llevar adelante y no dudamos ni un instante. O sea, estamos firmando justamente hace unos minutos esta donación, que era lo que había que hacer. Posiblemente ya se han pasado muchos años en donde las partes por ahí no tienen el diálogo que nosotros tenemos con Blanca, entender la situación y darle la solución rápidamente. Por último, Intendenta, ¿cuál es el destino final de los terrenos? ¿Viviendas sociales o centros comunitarios? ¿Cuál es la idea del municipio? No, son espacios públicos en función de todos los barrios en torno a los predios que fueron donados, espacios para la recreación, para el deporte, espacios para los jóvenes, para las mujeres, espacios para compartir.